Visibilizar. Visibilizar que los afroperuanos estamos presentes, no solamente nuestros ancestros esclavizados, que por supuesto hicieron mucho y nos legaron mucho, sino visibilizar el trabajo de hombres y mujeres afrodescendientes, no solo afroperuanos, porque la afrodescendencia es algo que nos hermana, que se sigue dando día a día. Y en el marco de esa visibilización que tanto buscamos y que tanto necesitamos, la Mesa de Trabajo Afroperuana organiza una serie de actividades, capacitaciones en colegio, reconocimientos a lugares del pueblo afroperuano como lugares de la memoria, antiguos lugares donde estuvieron nuestros ancestros. Pueden ser haciendas, pueden ser callejones, pueden ser distritos, centros poblados, donde hoy sigue habiendo presencia del pueblo afroperuano. Pero creo que todo esto estaría incompleto, estamos convencidos de que estaría incompleto, si no reconociéramos el trabajo de tantos artistas que siguen pregonando, sería la mejor palabra, nuestra cultura. Y además de pregonar, siguen haciéndola visible. Por eso es que consideramos que es tan importante la palabra visibilizar. Esta noche nos congrega aquí, nos congregamos en este Museo Nacional Afroperuano para hacer una ceremonia de reconocimiento a una agrupación que ya tiene larga data, trabajando y sobre todo visibilizando lo afroperuano fuera del país. Porque por supuesto que todos los peruanos nos sentimos orgullosos de la cultura afroperuana, nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, pero a veces en el exterior solo creen que el Perú es andino. Y ese es un gran problema que tenemos. Por eso yo quiero pedirles un fuerte aplauso para lo que nos congrega esta noche, que es Cambalache Negro. Por favor. Y nuevamente agradecerle a la agrupación, que sabemos que no es fácil llevar el folclor fuera de las tierras peruanas. Y Cambalache Negro, Roberto Chino Bolaños, es un hombre que ha generado una trayectoria, pero sobre todo que ha, nuevamente continúo con esta palabra, que quiero que si algo nos llevemos en esta noche, sea la palabra visibilizar. Lo que hace Cambalache Negro es visibilizar la cultura afroperuana en otros públicos que no conocen lo afroperuano. Es cierto que en Estados Unidos hay muchos afrodescendientes y hay muchos peruanos también, pero ellos quizá no conocen tanto de la música afroperuana como la tenemos hoy. Antecedentes como Perú Negro, por supuesto, antecedentes como grandes elencos que ha tenido el Perú, han llevado también nuestra cultura hacia el exterior. Y creo que Cambalache, con justa razón, continúa haciendo lo mismo. Así que, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a nombre de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República para iniciar con esta ceremonia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Ricardo Aguilar Saavedra, historiador del Museo Nacional Afroperuano. A continuación, palabras de la Agrupación Afroperuana Cambalache Negro, a cargo del director de la agrupación, el señor Roberto Carlos Maldonado Bolaños. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Contento de estar aquí en mi país, el país que me vio nacer. Y lo extraño, cada día que pasa lo extraño bastante. Y también muchísimas gracias al Museo Afroperuano, al Congreso de la República por mantener este legado y hacer que muchas personas, no solamente en el Perú, pero ya se está escuchando afuera también, que mantiene este legado, que da mucha información a muchas personas que no conocen nuestra cultura. Y nuevamente, le doy muchísimas, pero muchísimas gracias al Congreso de la Nación y al Museo Afroperuano. Y ténganlo por seguro de que donde vaya Cambalache siempre vamos a sembrar nuestra cultura. Nunca nos cansaremos y con mucho orgullo lo vamos a llevar bien en alto. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del director de la Agrupación Afroperuana Cambalache Negro, el señor Roberto Carlos Maldonado Bolaños. A continuación, recibiremos para las palabras de reconocimiento a la doctora Silvia Villa Cartagena, asesora de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República. Buenas noches a todos y realmente es un gusto tenerlos aquí, Cambalache, después de haberlos visto por videos, YouTube y todo lo demás. Y como lo dijera su director, siempre es bueno recordar a la patria. Y como lo dijera Ricardo, visibilizar. Desde la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República es lo que hacemos. Visibilizar la cultura afroperuana, visibilizar a todas aquellas personas, hombres, mujeres, joven, adultos, que hace el trabajo visible, que hace el trabajo de visibilizar nuestra cultura, nuestros orígenes, nuestros ancestros, porque a ellos nos debemos. Si no fuera por ellos no estuviéramos sentados acá. Tratar siempre de llevar en alto el nombre de Perú es lo que todos decimos cuando estamos fuera de nuestro país. Y realmente no todos lo llevan bien. Pero es un orgullo para la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República tener el día de hoy a Cambalache Negro. A esta agrupación, que por los comentarios que he podido ver en las redes, es una de las agrupaciones que lleva siempre el nombre del Perú y que es una agrupación muy popular, muy famosa en los Estados Unidos, que a nosotros los peruanos también nos enorgullece, por supuesto. Y esta noche queremos conjuntamente con la Presidenta de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República, la congresista Marta Moyano Delgado, hacer este reconocimiento público, este reconocimiento visible del trabajo y de la labor que realiza Cambalache fuera del Perú. Esperemos, vengan más seguido, visiten este Museo Nacional Afroperuano que también es parte de la Mesa de Trabajo y conozcan la trayectoria de nuestros antepasados, de nuestros ancestros y creo que con estas medidas de poder visibilizar más la cultura, el arte, la danza, la música, creo que se van a enriquecer más con lo que pudieran ver en este museo y con todo lo que pasaron nuestros ancestros. Y me imagino, yo no soy músico, pero me encanta la música y la danza, que al hacer todo este ejercicio y hacer estas prácticas, la viven y la gozan, porque si no, no lo hicieran. No hay que para eso, lo que uno hace, hay que hacerlo, lo hice con gusto, porque así es, porque nos dedicamos a ellos y porque sabemos y reconocemos quiénes somos, de dónde somos y para quiénes estamos de repente, en el caso de ustedes, haciendo este tipo de cultura. Ustedes tienen la cultura artística, hay otros que tienen cultura culinaria, hay otros que tienen cultura deportiva, pero todo es cultura. Y aquí en el Perú, el 4 de junio, se celebra el Día de la Cultura Afroperuana. Y como siempre lo hemos dicho acá, no solamente en la danza, no solamente es el baile, es todo. La cultura afroperuana aglutina todo. Y la danza, por supuesto, siempre se lleva la bandera con nuestra gastronomía. Así que, sin más, agradecerle a ustedes por estar presentes esta noche, a los amigos que nos acompañan y también, por supuesto, a nuestra presidenta, la congresista Marta Moyano. Vamos a hacerle este reconocimiento en ese honor a ustedes. Esperemos que, en algún momento, en este espacio, puedan también deleitarnos con su música en algún momento. Nosotros somos tan humildes, no pedimos nada, solamente que vengan ustedes a tocar acá. Así que, para ustedes, un reconocimiento para la agrupación en pleno. Muchas gracias. A continuación, invitaremos a la congresista de la República, Marta Moyano Delgado, presidenta de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República, para entregar el siguiente reconocimiento. Reconocimiento a la agrupación afroperuana Cambalache Negro. Buenas noches a Cambalache y a los que están presentes acá. Quiero mencionar algo. Para los que emigran y hacen música afuera, en realidad es una valentía. Ya solo los migrantes son valientes, porque nadie puede hacer una vida afuera, solos, aislados de su familia, con las costumbres que uno tiene, con la protección que uno puede obtener de la familia. Si en su propio país a veces no podemos hacer arte, música, lo digo por una experiencia que tengo por una hija mía, ya fuera es mucho más valiente. Y por eso es ese reconocimiento. Por la valentía que tiene encima de llevar la cultura afro a través de la música. Señores, creo que no es fácil. Si ya los migrantes son valientes, son héroes que tratan de salir adelante por sí solos y llevar música del Perú y negra, entonces tiene mucho más valor para nosotros. Y desde aquí les decimos gracias. No sé qué pasaron. Estoy segura que pasaron situaciones muy difíciles y estoy segura que las siguen pasando. Yo tenía hermanos migrantes y no la han pasado bien. Los peruanos cuando esperamos, los que estamos acá, la familia, esperamos cuando vienen, los vemos exitosos. Y son exitosos solo el hecho de haber salido y de haber sobrevivido allá. Y se llevaron música, más. Los que estamos acá, tenemos que aplaudirlos y les pido que se pongan de pie y aplaudan a Cambalache. Muchas gracias. Pueden sentarse. Y como hacemos arte y hacemos música y hacemos política, porque eso es lo mío, y no estoy hablando por el tema político, porque cuando uno tiene sensibilidad va a entender por sus rostros, por sus miradas, que no la pasaron bien. Pero ahora la están pasando bien con nosotros. Esta es una casa, este es el museo, este es su país. Y cuando regresen allá, porque conquisten allá, cómanse allá, cómanselos. Y luego regresen aquí, después de haberse comido la cultura de allá. Regresen aquí y este sigue siendo su casa. Yo no sé cantar porque no me lo pidan, tampoco sé bailar, no crean que por ser negras de bailar, no, no sé. Pero amo la cultura, soy afrodescendiente. Y lleven eso. El Perú es un país solidario, muy solidario, y en cultura también. Cuando están fuera, yo he visto peruanos afuera. He ido a hacer un discurso político, no he ido a cantar. Pero estaban desesperados muchos peruanos por llegar a ese restaurante a escucharme. Ustedes saben cómo es eso. Y los peruanos quieren escuchar a sus peruanos. Pero no se coman a los peruanos allá, cómanse a los gringos. Gánenles la cultura. El cajón y la música negra es respetada en el mundo. Hay que continuar con eso. Mis felicitaciones y voy a hacer entrega de este reconocimiento que es un simple cartón, pero para nosotros significa mucho reconocer a personas como ustedes, atrevidas. Hay que hacer cambalache en el Perú. Gracias. 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 Agradecemos las palabras de la congresista de la República, Marta Moyano Delgado, presidenta de la Mesa de Trabajo Aproperuana del Congreso de la República. A continuación, invitaremos a la doctora Silvia Villa Cartagena, asesora de la Mesa de Trabajo Aproperuana, para entregar los siguientes reconocimientos. Diploma de reconocimiento a Eduardo Andrés Cosio Berna, de la agrupación afroperuana Cambalache Negro, en reconocimiento a su destacada trayectoria y difusión de la cultura afroperuana a través de la música. Lima, 15 de marzo del 2024. Firma la congresista de la República, Marta Moyano Delgado, presidenta de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República. Gracias. Diploma de reconocimiento a Roberto Carlos Maldonado Bolaños, de la agrupación afroperuana Cambalache Negro, en reconocimiento a su destacada trayectoria y difusión de la cultura afroperuana a través de la música. Lima, 15 de marzo del 2024. firma la congresista de la República, Marta Moyano Delgado. Diploma de reconocimiento para Jair Sala Valencia, de la agrupación afroperuana Cambalache Negro, en reconocimiento a su destacada trayectoria y difusión de la cultura afroperuana a través de la música. Lima, 15 de marzo del 2024. Firma la congresista de la República, Marta Moyano Delgado. Diploma de reconocimiento para Gerardo Carlos Contino Polo, de la agrupación afroperuana Cambalache Negro, de la agrupación afroperuana Cambalache Negro, en reconocimiento a su destacada trayectoria y difusión de la cultura afroperuana a través de la música. Lima, 15 de marzo del 2024. Firma la congresista de la República, Marta Moyano Delgado. Ah, en representación de Cuba. Soy cubano, soy un hermano de Chino Urano, y solamente le digo a ustedes los afroperuanos que sigan sintiéndose orgullosos de tener una casa, que es la casa de ustedes, además de todos los negros y las negras del caribe. ¡Viva la cultura afro-caribeña y afroamericana! Muy bien, vamos a invitar para la fotografía final del evento. Vamos a invitar a la agrupación afroperuana Cambalache Negro, por favor, ponerse al frente para poder tomar una foto protocolar con todos ustedes y sus diplomas de reconocimiento. Invitamos también a la congresista de la República, Marta Moyano, para acompañarnos en la foto protocolar. Abrimos los diplomas, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, damas y caballeros, con eso hemos concluido la parte protocolar de la ceremonia de reconocimiento a la agrupación afroperuana Cambalache Negro de parte de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República. Sin embargo, tenemos preparado un acto cultural para lo cual invitamos a los músicos de Cambalache Negro para compartir este momento musical. Gracias. 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 Damas y caballeros, estamos con el corazón a mil, con la emoción de este reconocimiento. Nos vamos a hacer algo chiquito, pero sabroso. ¿Dónde están los negros? Se terminó la jornada, vamos a ayudar al perro. Francisco guarda la lluvia, que nos vamos a emborrachar. Con mi compadre me quede, yo me quedo sin ron, con mi compadre me quede, yo me quedo sin ron, con mi compadre me quede. ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Tenemos ese miedo a un río! ¡Vamos a verdad, perfecto! ¡Vamos a sentirnos! ¡Vete las palmas para él! ¡Vete las palmas para él! ¡No, está ahí tú, eh! ¡Seis peruanos esta noche! ¡Quiero a tu mundo! ¡Con la mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Y la palma sale! ¡Gracias! 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 ¡Sí, ya se va! Sí, ya se va. Una vez lo quieren. Vamos a ver, vamos a ver si las morenas o las negras de mi país tienen sabor. ¡Sí, ya se va! ¡Sí, ya se va! Entonces, seguimos, seguimos, seguimos. ¿No seguimos ya? ¿Ya lo vemos? ¿Ya lo seguimos? ¡Sí, sí, sí! ¡O no, no, no! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Ella! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Suéltate! Seguimos. Seguimos. Muchísimas gracias, mi corazón, al nombre de Camalacho Nero, de Roberto El Chillo Molaños. Gracias, gracias. Gracias, mi corazón, al nombre de Camalacho Nero, por todo su poderío. Muchísimas gracias a todos. Gracias.